Bueno, hoy empezamos nuestro ciclo de charlas en el IR. En este momento decidimos incluir en nuestra agenda departamental el tema de la educación con una mesa bastante interesante. Tenemos a Nicolás Ambrosi con compromiso educativo y a nuestro candidato a la Intendencia. Y bueno, aquí los acompaño con candidata de DIL por la Junta Departamental que lo que vamos a estar haciendo es mostrando cuáles son los énfasis en educación del IR teniendo en cuenta las oportunidades que el departamento presenta en este sentido, con la presencia no solamente de un CURES sino también de un proyecto de Maldonado Ciudad Universitaria con una gran presencia de jóvenes y bueno, hoy en el IR hemos desarrollado propuestas teniendo en cuenta esta perspectiva, la necesidad de que el departamento tenga políticas que incluyan esta perspectiva del cuidado de los jóvenes pero también en mejorar la calidad de vida de los estudiantes y acompañar sus procesos. Uno de los oradores fue Nicolás Ambrosi, coordinador de compromiso educativo. Consultado sobre si realmente hay compromiso en nuestra sociedad, respondía lo siguiente. Hay compromisos de todos pero nos sigue faltando dar más. En principio hay que como sociedad poder revincular y poder pensar que los centros educativos son algo positivo cuando también continuamente se los está atacando a los docentes, al centro educativo, a los jóvenes que participan ahí es muy difícil que se apropien y que la sociedad los defienda. Entonces poder generar distintos espacios y distintas estrategias en los cuales la educación sea visualizada como algo positivo y por ende los jóvenes que participan allí nos parece central a la hora de pensar distintas estrategias.